Hace más de 10 años, caminando por los pueblos de Lempira, como he hecho desde niño, y donde conocí las grandes dificultades con las que vive nuestro pueblo, nació en mí un compromiso ineludible con nuestra gente. Visitamos con Ana las comunidades más necesitadas del departamento, siempre escuchando y hablando con la gente. Es aquí donde nace Vida Mejor, el deseo de ayudar a la gente más necesitada. Conocimos de primera mano el daño que provoca en la gran mayoría de los hogares de nuestro país, el humo que generan los fogones al cocinar. Muy poca gente conocía en ese entonces las graves consecuencias de tener que cocinar a fuego abierto. Poco a poco empezamos a generar conciencia y mi sueño desde que empezamos fue masificar por todo Honduras Vida Mejor. Hoy, en corto tiempo, hemos tocado con por lo menos alguno de los temas de Vida Mejor a miles de familias en todos los rincones de Honduras. Pero Vida Mejor no se quedó en ecofogones, se transformó en el programa social más grande de nuestra historia, que hoy atiende las necesidades de las familias más humildes y pobres de todo Honduras. Los filtros de agua empezaron a acompañar los ecofogones. Los ecofogones y los filtros nos llevaron a buscar un cambio de vida en las familias, ya que no solo se trata de dar la mano, sino de impulsar a las familias a salir adelante, transformar sus vidas. Por eso creamos diferentes programas de capacitación para la generación de diferentes emprendimientos, negocios, como le llaman, microempresas, pequeñas, medianas. Hoy, miles de estas microempresas o negocios están funcionando en toda Honduras. Y cada una genera hasta 10.000 empilas mensuales, dando empleo y oportunidades en sus familias y en sus comunidades. Vida Mejor hoy impulsa a través del programa Banca Solidaria a los pequeños luchadores, a los humildes emprendedores, que antes no podían salir adelante con sus negocios. Hoy hemos logrado generar todo un movimiento de microempresarios, de pequeños negocios exitosos, que le da vida y movimiento a una nueva economía en Honduras. La economía social, la de los pobres, de los humildes que tienen derecho a salir adelante. La dignidad humana es lo que nos mueve, es la esencia de Vida Mejor. Sumamos a Vida Mejor lo que hemos llamado Mejores Familias. Intervenimos desde adentro del núcleo familiar y les damos las herramientas para llevar una vida digna. Instruimos a las amas de casa, desde cómo cuidar su imagen personal, hasta el cuido de sus hijos y la limpieza del hogar. Vida Mejor interviene en las familias con mayor necesidad en todo Honduras. Con viviendas saludables, transformando viviendas para brindar una calidad de vida digna a los compatriotas que han vivido en la Honduras olvidada, familias que viven en condiciones en las que no merece vivir ningún ser humano. Hoy, esas familias las atendemos con por lo menos pisos de cemento, techos dignos, letrinas, pilas, el bono Vida Mejor, un plato en la mesa a través de la bolsa solidaria, huertos familiares, financiamiento para préstamos en condiciones especiales. Vida Mejor es una realidad que está cambiando la vida de Honduras, principalmente la Honduras olvidada. Es nuestra prioridad atender a los que más necesitan. Eso se llama justicia social. Eso es Vida Mejor. Contentos, alegres de estar compartiendo con ustedes y por eso le damos gracias al Señor por estar aquí. Y lo que hoy estamos haciendo aquí en la Unión, obedece a una petición del señor alcalde, don Renan, estábamos allá en el Rosario. Se me acercó al oído y me dice, oiga, me van hablando tantas casas aquí en el Rosario. Y la estaba construyendo de COVID, por cierto. Y cómo es que no nos va a hacer allá en la Unión. Y cómo logramos el terreno. Y entonces ellos dijeron, bueno, lo vamos a arreglar nosotros. Pero yo quiero explicarles hoy de qué se trata esto. No es únicamente la casa. Dignidad del ser humano. Cada persona, por humilde que sea, debe de vivir con dignidad. Ese es un principio cristiano que está recogido allá en las Sagradas Escrituras. Que dice que ante Dios todos los seres humanos somos iguales. Y que por lo tanto tenemos la misma dignidad. El problema es que en todos los pueblos del mundo, una gente vive mejor y otro vive en condiciones difíciles. Y para eso deben de estar los gobiernos. Para eso tenemos que estar nosotros que sí tenemos algún nivel de ingreso importante. Para dar, para que aquellos que viven en condiciones difíciles, vivan dignamente. Y eso es lo que se está materializando hoy aquí. Es que nuestros hermanos hondureños más humildes puedan estar en prioridad uno del gobierno. Eso se llama justicia social. Pero que no garanticemos que nadie viva en casa con piso de tierra. Que nadie viva con aquel montón de gente en un cuarto. Me he encontrado casas en Tegucigalpa que no tienen ni tan siquiera letrina. En Tegucigalpa, en la capital de Honduras. Muchos sin pila o tomando agua directamente de la llave o tomando agua de un pozo, de una quebrada. Y eso puede causar muchas enfermedades. Íbamos a servicios prestados. Ahora tengo el propio que puedo ir yo a la hora que yo quiera. Sí es importante porque usted sabe que uno no puede ir así porque agarra enfermedades. No nos había recibido porque no había un buen gobierno como este que hay ahorita. Bueno, yo opino que para mí está bueno y para toda Honduras porque los beneficios que no han dado ahorita se han visto. El piso mío antes era de tierra y gracias a Juan Orlando tengo piso. Yo estoy contenta con mis beneficios que me dio mi presidente Juan Orlando. A mí no me pidieron nada a cambio por mis beneficios. Claro que sí, me gustaría que este programa continuara. Yo recibí el beneficio de piso. Había como arenales ahí y de ahí emparejaron bien los hijos. De ahí que nosotros les dieron esa ayuda. Yo recibí el beneficio del pecho. Pues era cubierto de plástico. Cuando llovía todo me mojaba. Entonces el beneficio que me regalaron me funcionó bien, gracias a Dios. Porque ahora no me mojo. No, está bien y esto es para nosotros los pobres. A mí no me pidieron nada a cambio por el pecho. Estoy agradecido con Dios. Y él que me siento feliz ahora que tengo mi techo. Cada momento lo miro y gracias a Dios. Por eso también nosotros decimos este es el momento de que Honduras comprenda que ya no deben de existir dos Honduras. Una Honduras donde poca gente vive bien, con dignidad. Y otra Honduras donde la mayoría viven olvidados. Eso es lo que estamos cambiando hoy aquí. Y eso es lo que estamos tratando de cambiar hoy en Honduras. Que muchos me digan que hasta ahora, bueno, hasta ahora llegamos nosotros. Y llegamos con un compromiso de hacer las cosas diferentes. Vida Mejoru es un programa que, como ustedes saben, ha llegado a lo largo y ancho del país. Y aquí, en Olancho, hemos estado presentes en todos los municipios llevando beneficios a las familias hondureñas. Hoy, esa solidaridad del pueblo hondureño va directamente a las manos de familias como Belkis, que hoy nos habló aquí, donde agradece poder tener una vivienda digna. Estoy feliz. Yo sé que muchas de las personas que nos beneficiarían con esta vivienda estamos felices, estamos contentos, agradecidos con Dios, con nuestro presidente, con la primera dama. Muchas gracias. Antes nosotros no teníamos una vivienda digna en la cual tener a nuestros hijos andábamos alquilando. Muchos vivíamos con nuestros padres. Somos madres solteras, la mayoría. Y hoy estamos contentos, felices y agradecidos con Dios y con nuestro presidente. Muchas gracias. No tenía casa. No tenía casa. Me la prestaron para vivir en una casita de tierra, un ambiente extremadamente pobre. Yo vivía en una casita humilde de tierra. Las paredes y los pisos también. No tenía manera como hacer una vivienda. Me emocioné que está bien lo que ha hecho el presidente. Yo vivía alquilando en una casa de tierra. Cuando uno es pobre no puede comprar ni tan siquiera un solar, cuanto más para hacer una vivienda. La situación de mi vivienda era que era pobre. Nosotros ya habíamos perdido las esperanzas. Yo me sentí alegre, contento en ver que me había regalado una vivienda un día posada. Y ahora doy gracias a Dios y a Juan Orlando, que por eso hay una vivienda. No, pues está bonita mi casa. Vivo bien con mis hijos. Está construida dos cuartos, tiene baños, un servicio, y una pila y un foro. Excelente. Me siento feliz y muy contento, agradecido con Dios, con nuestro señor presidente. Nunca se había mirado, gracias a Dios. Yo creo que todos los que hemos recibido el beneficio, y no solo nosotros, muchos familiares de nosotros y otras personas, están contentas y admiran la actuación del presidente. Pues mi casa es dos cuartos, una sala, un baño, con buen inodoro o algo así, el baño, el servicio. Y un ecofobón excelente, un filtro. Vivo feliz ahí. No, pues me sentí muy alegre, muy emocionada, porque donde nunca había podido tener una vivienda, pero ahora sí ya la tengo. Mi casa es, tiene sala, dos cuartos, y baño y un foro. Nos habían visto estos proyectos cuando había otro gobierno, ahora sí. Me emocioné mucho, y le di gracias a Dios y a él, el presidente. Es excelente, estoy muy alegre con mi vivienda. Coloque, de Alucín, Canaleta, Celucía. Mi municipio, yo digo que se cumplió, a no color político, porque aquí, habemos, porque nos conocemos muy bien, habemos de todos los partidos, partido libre, nacional, liberal, de todos los partidos. Y la gente, la mayoría de la gente, es gente pobre, que sí necesitábamos una vivienda. Los que vivimos ahorita, son 50, pero el proyecto son 160 viviendas. Mucho porque, imagínense, tan caro que está todo, si podíamos comprar quizás un pedacito de solar, no podíamos construir una vivienda, porque imagínense, tan cara que está la vida, o sea, los materiales para construir, bueno, tantos gastos que se incluyen, yo digo que nos ha cambiado la vida. Yo soy una de las personas que siempre soñé por tener algo digno. Con mi hijo, yo sufría, ¿quién me va a hacer una casita? Le digo yo, porque yo viví en el mar. La casita mía era de en medio del monte. Tía me dice, el presidente le va a regalar una casa, me dice. ¿A dónde, papá? Le digo yo, allá me dice, cerquita del centro, me dice. Él me dice, pero se va a ir, me dice. Allá va a ir a vivir, me dice. cualquier momento, yo se va, tía me dice. Completamente bien, contenta estoy. muy contenta de estar por primera vez aquí en esta comunidad, más contenta de ver cómo todos ustedes han apoyado a Doña María, y gracias a esa solidaridad que ha mostrado Doña Edra, y yo sé que muchos de ustedes han hecho posible que hoy, en nombre del gobierno de la república, en nombre de Juan Orlando, le estemos entregando a ella las llaves de su casa, para que ya no viva como vivía antes, sino que ahora tenga un lugar lindo. que estoy agradecida que él me tiene con buena casa. Un saludo para Doña Ana, presidente de Don Orlando, que me tiene en buena casa. Hoy puedo vivir perfectamente bien. Eso es devolverle la dignidad. Y nosotros nos sentimos contentos, y agradecidos con Dios, por esta oportunidad que nos ha dado, de llegar a miles y miles de familias. A todos y a todas, gracias por ese cariño, gracias por ese apoyo, y nuestro compromiso de seguirle sirviendo, para construir una nueva Honduras, y llevar vida mejor a las familias que todavía no la han recibido. Muchísimas gracias. Pero esto no se tiene que quedar aquí. Esto tenemos que ampliarlo más. Estos ecofogones ahora son más refinados. Pero lo que yo empecé a hacer eran ecofogones de ladrillo. Y yo no entendía al principio por qué le hacían esta ventanita tan pequeña para meter la leña. Porque yo me acuerdo que el fogón de la casa donde yo nací tiene un boquete para la leña enorme. Más grande el boquete del fogón que la ventana en la cocina. Y yo decía, ¿por qué? Después entendí que era para que el humo saliera, quedara dando vuelta y pegara aquí arriba las tablas que teníamos. Y esas tablas, eso es a lo que nosotros llamamos tabanco. Y ahí se ponían un montón de comida para que no les llegara la polía, o las cucarachas, o los jates. Y yo creí que eso era bueno. Hasta que Ana me dijo un día, Mira, la gran mayoría de mujeres que mueren en el mundo es producto del humo de la leña cuando están concilando. Y la gente no creía que eso afectaba tanto a las mujeres que les quitaba la vida. Se han entregado ecofogones para que le sigan diciendo a Juan Orlando, Juan Fogón. Pero a mucha honra. Yo cocinaba un juego de tierra. Estoy cocinando en el cofogón. No, pues hasta con restillas cocino bien. Jesús, la leña es un costo aquí para irla a buscar en el monte. A veces hasta la mezquina, unas propiedades para ir a buscar una leña. No, pues eso es excelente, bueno. Ah, porque calienta y no se gasta leña, nada. Nada, no sale humo. Porque no se enferma uno de la salud. Porque el humo le daño a uno. Agua, agua de cualquiera, pues el deja del río. Y ahora estoy tomando agua filtrada. No, pues es importante porque uno no se enferma con esa agua que estamos tomando ahorita. Y con la agua que tomábamos más antes, sí nos enfermamos. No, pues está haciendo un trabajo excelente. Bien. Es buen presidente, pues, para mí. Horriblemente se encerraba el humo en la cocina. Y eso era fatal para mis hijos. Y para mí también. Bastante leña se llevaba. Por lo menos compraba 20 lempiras diario. 30 lempiras. Se iba bastante leña porque esos juegos consumen bastante leña. En mi ecofogón cocino con espiguitas ahora. No, el humo no, nada de humo. Uy, excelente. La importancia es grande. No nos traemos ese humo que contamina los pulmones. Él se ha preocupado por la mayoría de los pobres. Cocino en un ecofogón. Y ahora se consume menos. Es importante porque se gasta menos leña. Y más rápido las cosas. Ahora cocinamos bien ahí. Ay, excelente, Viera. Son tan buenos. Somos el único país en la región que tiene su propia planta de ecofogones. Y no vamos a descansar hasta que la última familia tenga su ecofogón, su piso de cemento, su techo, su pila, su baño, su letrina, su huerto familiar. Y por eso les digo a ustedes, este es el momento de hacer un gran cambio en Honduras. Tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Hay cosas que el gobierno puede facilitar, como lo que estamos haciendo con Vida Mejor. Pero hay cosas que solo usted puede hacer por usted mismo. Yo quiero promover, Tito, todos los de Vida Mejor. Debemos de hacer cada tres meses una competencia. ¿Quién tiene más bonita su casa? Y yo creo que los premios pueden ser, Ana y Tito, que por ejemplo de esta colonia, quienes vayan teniendo mejor su casa, o las que hemos intervenido, ya sea con un piso, o con un techo, o una pila, ojo alcaldes, porque esta vez es una competencia buena, puede hacer que se ganen entonces la siguiente etapa de Vida Mejor, que la estamos haciendo también allá por la Empira. Y es regresar a que las familias en el campo vuelvan a tener lo que los técnicos llaman especies menores. Porque fíjense que ahora casi no hay gallinas en las casas en el campo. Casi no hay cerdos, o chanchitos, como les decimos. Las cabras también se perdieron. Antes había por lo menos una vaca persogada ahí, y se le picaba zacate y se le tenía ahí. Se le daba el mulquite. Mulquite nosotros le decimos a la mazorquita que no creció, que es así, Tulina. Ahora, necesitamos regresar a eso. Y yo estoy contento, porque ahora en la Empira tenemos unos gallineros que son un poquito altitos aquí, con unos pedacitos de madera donde están las gallinas. Tiene su alambre de gallina, su techo. Pero miren amigos y amigas, se trata de regresar a eso. Si logramos tener esas gallinas, y ahora también en esos aparatos que se están construyendo en la Empira de Madera, también se tienen los cabros, se tienen los cerdos. Y como diría mi papá, la ventaja de vivir en el campo es que no se ocupa mucho dinero para vivir bien. Si usted tiene donde tener, tiene esos espacios para poder construir el gallinero, donde va a tener las cabras, donde va a tener el cerdo, y usted va a tener para comer bien usted y también para vender. Y luego el huerto, para sembrar. Eso hay que recuperar. Y lo que queremos es que usted viva mejor. Y que sus hijos y sus nietos vivan en mejores condiciones en las que usted ha estado viviendo. Esa es la misión de nosotros como padres. Vida mejor se trata de eso. Y luego viene la otra parte de vida mejor, que se llama Mejores Familias. A través de la esposa, de la señora, de la casa, entramos a capacitar a la familia, enseñarle cómo comer bien, cómo vivir sin pleito, cómo llevarse bien con los vecinos, cómo avanzar. Y lo primero es enseñarle a la mujer a tener autoestima. Eso es lo más preciado que tiene una mujer. Su autoestima. Porque así le veredar a sus hijos esa autoestima también. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Bien y usted? Bien atareada, ¿verdad? Sí, aquí lavando, miren. Ay, sí, arreo. ¿Tanto oficio? Pedrina dice que la andamos visitando por la visita domiciliaria. O sea, que la hacemos toda la vez después de la capacitación. Le vamos a hacer unas preguntitas. Recibí la invitación de parte de las jóvenes que están en el programa y decidimos apoyarla. Y ya anteriormente participamos en otras capacitaciones, pero no de estas, ¿verdad? Sino que de otras distintas. Pero así que ya nos hicieron la invitación y el programa vino. Entonces nosotros apoyamos a las capacitaciones. Este programa se llama Mejores Familias. Este programa de Mejores Familias se trata de darle la autoestima a uno, cómo mantener la higiene personal en la familia y a conocerse a uno como persona tan orgullosa que somos nosotros las mujeres y toda la creación. Bueno, he aprendido mucho porque en los talleres que nos han dado, en las capacitaciones que nos han dado, he aprendido a valorarme, a valorar a mi familia, a mi comunidad también. Y es importante porque ahí vamos aprendiendo cada día más. Cada capacitación que nos dan a jóvenes, nosotros aprendemos algo nuevo. Me ha beneficiado bastante en mi vida personal, porque así yo me he dado cuenta lo importante que es vivir en lo vaciado, en lo limpio, con buena salud. Yo he recibido cuatro capacitaciones. Estas capacitaciones duran dos horas. Están participando 25 mujeres. Este programa me ha levantado la autoestima. Uno se valora más como persona. Las jóvenes que se capacitan para darnos a nosotros lo que ellas aprenden, pues quizás no estuviéramos nosotros en este programa. Le agradezco al presidente de la república por llegar hasta aquí con este programa, porque ha sido un beneficio para nosotras las mujeres, aprendernos a valorar y aprender a muchas cosas más. Especialmente la salud, que es lo más importante. Gracias a él y a su esposa, la primera dama, que nos ha apoyado desde allá donde se encuentra para que estos programas lleguen a cabo hasta acá. Pero yo quiero que las madres solteras no se me sientan menos. Para ustedes también son estas oportunidades. Y que ustedes tengan la oportunidad de sacar adelante a su familia. Y a los varones jóvenes sean cumplidos. Es un serio problema el que está viviendo Honduras con tanta madre soltera y con tanto hogar desintegrado. Amigas y amigos, vamos a seguir trabajando de cerca. Aprovechenos. Queremos cambiar la historia del país, pero no lo podemos hacer solos. Tenemos que trabajar juntos. Y ya saben que de parte de ANA y de nuestro gobierno estamos contentos, agradecidos. Cuenten siempre con nosotros. Les apreciamos. Les queremos mucho. Y en nombre del pueblo hondureño decirles que a los más humildes, a los luchadores, nunca más me los van a volver a dejar de la mano. Pero ocupamos de parte de ustedes seguir trabajando. Y yo les pido a todos los beneficiarios que reconozcan que hoy el pueblo hondureño, gracias a la voluntad de Dios y al equipo que hemos conformado, eso significa que ustedes, los beneficiarios, tanto de las casas que hoy vamos a entregar, como también de aquellas familias que han recibido a todos los beneficiarios. Es el momento de ser solidario con alguien más. Hoy el pueblo hondureño les ha apoyado a ustedes, pero ustedes deben de guardar en su corazón, en su conciencia, ese sentimiento de ser agradecidos con los demás. Un vecino, por ejemplo, que ustedes saben que está enfermo. Vayan, siéntense, escúchenlo. Escúchenlo, miren cómo les pueden ayudar. Háganlo de corazón y se van a dar cuenta cómo Dios les recompensa con una, dos o miles de bendiciones para ustedes, para sus hijos, para su gente más cercana. Si logramos un movimiento de solidaridad en Honduras, todos vamos a estar atendiéndonos los unos a los otros. Y la carga pesada de una desgracia, de un problema, va a pesar menos. De eso se trata este momento en la historia del país. Con vida mejor. Con vida mejor. De la mano de Dios. De la mano de Dios. Haciendo las cosas bien. Haciendo las cosas bien. Trabajando. 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 Vamos a salir adelante. Trabajando. Humildes. Las más necesitadas de Honduras. Que cada una de estas familias se convierta en dueña de su propia casa. Que nadie se las pueda quitar. Que cada cabeza de hogar tenga la seguridad, la certeza que le podrá heredar a sus hijos un hogar digno donde vivir. Esa es la patria con la que sueño yo. Es la patria con la que todos hemos soñado y por la que estamos trabajando intensamente y que queremos cambiar de una vez por todas y para siempre. Vamos por el camino bueno. Pero estoy consciente. Que falta mucho por hacer. Entiendo y conozco a la gente de mi pueblo. Este es el motor que nos mueve a seguir trabajando. A seguir llevando esperanza. En la energía. El motivo por el cual iniciamos vida mejor. Yo sé de las angustias y preocupaciones de las madres jefas de familia. De los jóvenes sin oportunidades ni empleo. Yo sé de las angustias y entiendo a los campesinos. A los micro y pequeños y medianos empresarios. Yo sé de las angustias que viven los obreros. Los profesionales. Los maestros. Yo sé de las angustias de todos los hondureños. Estamos escribiendo una historia unidos. Estamos caminando por el camino bueno. En la dirección correcta. El futuro depende de todos nosotros y juntos de la mano. De la mano de Dios. Y con mucho esfuerzo, unidos, seguiremos construyendo una vida digna para los más necesitados. Para los más humildes. Que le agradecemos al señor Juan Orlando Hernández. Porque no ha habido ningún presidente como él. Que hace ames merecidos por todos nosotros. Y que no hay ningún color para él. Sino que para él todos somos iguales. Y que le damos gracias por este beneficio. Le doy primeramente gracias a Dios. Segundo a él, va al presidente Juan Orlando Hernández. Que me regaló y me hizo el beneficio del techo. Le agradezco al presidente por haberlos apoyado en esta vivienda. Porque nunca había podido tener una casa yo. Y él sí pudo darme mi casita. Le agradezco y le doy gracias. Le doy gracias al señor presidente por la vivienda que él me ha dado. Y le doy muchas gracias. Estoy bien agradecida con él. Yo le agradezco primeramente a Dios. Y ahí al presidente por haberlos mandado esta ayuda a nosotros. Porque nosotros tan pobres no podíamos hacer esto. Pero él los ayudó. Y le rendimos las gracias a él. Sí, le agradezco a Juan Orlando. Por tener esta vivienda digna. Un país que se levanta siempre lleno de esperanza y deseos de avanzar. Porque somos un gran pueblo que con fuerza y corazón construimos una vida mejor. No nos dejaremos vencer. No nos dejaremos vencer. No nos dejaremos caer. Vamos todos pa' adelante. Lo podemos lograr. Está cambiando. Está cambiando. Está cambiando. Con esfuerzo. Mi corazón. Mi corazón. Sí, con dudas. Está cambiando. Está cambiando. Está cambiando. Está cambiando. Está cambiando.